Para los que me preguntan que cómo estoy, bueno, pa' muestra un botón, incluso me salió hasta un verso. Bueno, sabes tú de que la elegancia y el prestigio van tomados de la mano. Aquí estoy. Hoy estoy más bueno que ayer, pero mañana voy a estar más bueno que hoy. Así que para el que preguntan, oye Elvis, cómo está? Imagínate tú, aquí estoy. Más bueno que nunca y con una empatía del carajo y grande así. Y por cierto, quería decirle unas pequeñas palabras porque hay personas por allí de que andan criticando, no, que ya tú estás viejo para la gracia. No vale. Nadie es viejo cuando se siente con un espíritu joven. Apenas yo tengo, voy a cumplir 18 años y aquí estoy. Viejo es el viento y sin embargo sopla. Viejo es el candado del cementerio y todavía abre. Así que por favor deja de criticar, deja de tanto poner piedras de tropiezo a tu prójimo, vale? Amate, ama al prójimo como a ti mismo. Yo creo y yo me imagino que a ti te gustaría que te trataran, oye, de maravilla. Entonces haz lo mismo. Da para que recibas lo que tú quieres. Entonces si tú quieres dar bien, vas a recibir el bien. Pero si quieres hablar mal, vas a recibir el mal. Por lo tanto, comparte este video por allí, vale? Y deje tanto criticar, deje tantas cosas que en realidad lo que estás es con envidia y con cosas malas que no van acorde a lo que Dios nos echó en esta tierra o nos puso en esta tierra. Y Dios nos puso en esta tierra, ¿sabe con qué meta? ¿Con qué fin? Para ser feliz y no hacer daño. Y ya está, vale? Compártelo porque yo estoy feliz. Aquí estoy, mira, caminando, relajando. Que estoy un poquitico relleno. Bueno, esa es la vida. Así que hoy les traigo este pequeño mensaje. Deja de criticar. Anda, sé feliz. La felicidad es gratis. La sonrisa es gratis. No solo sonríes de boca, de labio. No, sonríe con el alma, sonríe con el corazón porque es lo mejor. Así que aprovecha este mensaje y compártelo por ahí por las redes porque esa es la vida. Yo soy feliz así como soy y ya está. El que dirán, me vale un pito. Así que, bueno, más bueno, imposible. Así que deja tu comentario por allí y compártelo, por favor. Que Dios los bendiga y ya sabe, por favor, deja de tanto criticar. No te metas donde a ti no te han llamado y ya está. Sé feliz y ya está. Así que Dios los bendiga y me voy a hacer deporte porque, oye, tengo unos kilitos más, pero no importa. Vamos, compártelo, por favor.